Vamos a tener un mes bastante grosso, arrancando a la semana siguiente de las elecciones. El domingo que viene estamos con un festival de chamamé. A partir de ahí, hasta el 31 de noviembre, hay actos de inauguraciones, muestras de todas las actividades de la Casa de la Cultura, pero los festejos habituales del Día de la Tradición, los festejos de la Bicicleteada, los festejos de la Kermés, los festejos del Día Provincial de la Cumbia, y ahí estará Uriel Lozano, Ángela, creo que también viene Mario Luis, en el festival del 14 de noviembre, que estaremos inaugurando los dormis y el salón de encuentro, ahí en la esquina de Iguazú y Sargento Cabral, y también los estacionamientos y las luces nuevas de la calle Sargento Cabral. Ahí será el acto protocolar, la inauguración y a la noche, bueno, con la presencia de los caligaris y también buenos muchachos, conjuntamente con Cacho Castaña, la Gata Varela, y bueno, estarán haciendo el show que el 17 van a estar de noviembre, los festejos de los 100 años de la Escuela 221, va a estar los palmeras, por ahí tenemos las grabaciones que nos mandaron tanto los caligaris y los palmeras diciendo que van a estar en Puerto San Martín. Creo que también el 23, bueno, ahí retiramos un poco la casa por la ventana, un show internacional con Soledad que va a actuar primero, y después Franco De Vita también estará cerrando el show y en algún momento van a cantar, ojalá que más de una canción, una seguro, la que se ve en YouTube, Soledad y Franco De Vita, y bueno, un show también internacional que va a poder todos los vecinos de la ciudad y de la región poder venir a disfrutar en el Parque Linda Vista. Se viene un mes arduo de mucho trabajo, y bueno, me reparto entre todos esos lugares para poder estar presente siempre, ¿no?